hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración del cristo interno que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas y hablo sobre gnosticismo sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de gnosticismo y del panteísmo donde abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y jesús de nazaret es un maestro de sabiduría por dios abraxas por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén bien en esta ponencia quería hablar sobre un tema apasionante da al que tiene mucho y quita al que tiene poco guau no parece muy justo es horrible pero es una buena descripción de la realidad en bueno vamos al evangelio según mateo capítulo 12 no capítulo 13 evangelio según san mateo capítulo 13 versículo 12 jesús nos dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado horrible y acá vemos en el evangelio de marcos el mismo concepto a ver estamos acá marcos 4 25 marcos capítulo 4 versículo 25 y dice porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará es más completa la parte de de aquí no de mateo porque dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más de lo que ya tiene pero al que no tiene aún lo que tiene poco le será quitado impresionante uno pensaría que eso no es justo verdad pero encaja un poco con mi percepción de lo que es llave verdad llave dios llave dios al que tiene ignorancia le da más ignorancia y al que tiene sabiduría le da más sabiduría al que tiene poca sabiduría le quita lo poco que tiene y al que tiene mucha sabiduría le da más yo creo que en la ronda de reencarnaciones dios de esta forma estimula la evolución porque porque existe la ley de compensación lo que se atrasa mucho después acelera su evolución entonces el efecto en la tierra es que estamos mal en la tierra y bueno es un plano de tormento digamos no el plano físico evolucionamos muchas veces a través del dolor más que a través de la comprensión aunque se puede evolucionar a través de la comprensión sin dolor pero bueno no es como que evolucionamos más por el dolor que por la comprensión a veces no entonces yo creo que existe la ley de compensación lo que se va mucho hacia la izquierda después se va mucho hacia la derecha entonces yo creo que dios nos hace evolucionar a todos y nos hace encontrar la agnosis eterna de la chispa divina sin importar cuántas reencarnaciones pasen pero no predomina eso en este mundo parece que predomina más la ignorancia que el conocimiento verdad si bien gracias a dios bueno nuestro mundo ha avanzado mucho tecnológicamente y hay muchas comodidades modernas que podemos gozar y disfrutar dios ha permitido que alcancemos el conocimiento en lo que se refiere a lo espiritual bueno yo creo que desde mi punto de vista estoy hablando quizás tengo razón quizás estoy equivocado no lo sé yo creo que es así creo que desde el punto de vista espiritual estamos muy atrasado y que la cantidad de gnósticos siempre ha sido muchísimo menor que la cantidad de literalistas en el mundo y ni hablar de la cantidad de personas carnales más todavía que los que los literales o sea han habido siempre cristianos gnósticos cristianos literalistas y personas carnales verdad y siempre han sido mayoría los carnales y los espirituales siempre han sido muy pocos los verdaderos espirituales siempre han sido muy pocos pero bueno yo confío en que Yahvé nos lleva a todos hacia lo mejor para nuestra evolución verdad lo que pasa que no siempre es de una forma agradable ahí está pero repito aunque esto suene muy fuerte creo que es una excelente descripción de cómo trabaja Yahvé con nuestra alma a través de la rueda de reencarnaciones quería decir eso porque es como que a este versículo bíblico le he encontrado sentido y encaja bastante con mi forma de pensar bueno quería hablar un poquito sobre eso no hay mucho más que agregar digamos ¿no? ¿cómo podemos hacer para adorar a Yahvé y crecer en sabiduría? practicar la sabiduría que ya tenemos y Dios nos va a dar más sabiduría con el tiempo bueno eso es lo que yo pienso y bueno lo que yo he experimentado ¿no? a lo largo de mi vida espiritual digamos ¿no? claro uno dice Leonardo para mí o sea también hay gnósticos que siguen mi canal y pueden estar de acuerdo con la agnosis de la chispa divina interior pero pueden estar en desacuerdo con mi comprensión de Yahvé porque podrían decirme Leonardo yo no estoy de acuerdo con usted en su concepción de Yahvé para mí el mundo fue creado por un ángel rebelde por un ángel caído y es un mundo impuro de materia impura y este Dios Yahvé es enemigo del Dios verdadero que puede ser Abraxas perfectamente Abraxas creó el mundo espiritual y Yahvé creó esta tortura que es el mundo material y no hay conciliación posible entre los dos bueno yo le puedo decir que no opino así pero que respeto su opinión ¿no? yo respeto la opinión de todos yo la verdad no la sé no tenemos una forma de comprobar si yo tengo razón usted tiene razón ya es un milagro que nos pongamos de acuerdo en algo como gnósticos ¿no? en una noción de chispa divina interior si es que estamos de acuerdo en eso capaz que ni siquiera estamos de acuerdo en eso pero bueno qué sé yo yo respeto la gente que piensa distinto pero yo pienso así yo pienso que Yahvé es una expresión de Abraxas y que en la infinitud de Dios en la perfecta paz y felicidad que tuvo Dios tuvo un rapto de dualidad y ahí creó el universo tanto el material como el espiritual y bueno hay una porción de maldad en Dios pero la bondad es superior a la maldad porque nos ha dado el mal es pasajero y nos ha dado la agnosis de la chispa divina interior para que tengamos dicha eterna entonces la bondad es superior a la maldad incluso en Yahvé el aspecto personal de Dios entonces para mí Yahvé no está en conflicto con Abraxas Yahvé es una expresión de Abraxas entonces todo lo que viene de Dios va a volver a Dios todo lo que viene del Uno volverá al Uno en absorción todo lo que ha sido emanado del Uno volverá al Uno en absorción y en el Uno nosotros vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser y Yahvé que forma parte del Uno es una expresión del Uno y no es malo bueno desde el punto de vista humano puede ser malvado pero desde el punto de vista de la eternidad yo creo que ni siquiera desde el punto de vista de la eternidad Yahvé es malo Yahvé es bueno al menos desde su punto de vista pero él privilegia más lo espiritual que lo material de ahí las características que tiene la evolución ¿verdad? bueno y por eso yo entiendo cuando Jesús dice al que tiene poco se le quitará aún lo poco que tiene y al que tiene mucho se le dará aún más de lo que ya tiene sí, sí, sí la idea me cierra porque claro ahí Jesús no explica la ley de compensación está explicada en el Kivalión ahí está sin la doctrina del Kivalión no tendría sentido para mí pero con la doctrina del Kivalión cobra sentido la enseñanza de Jesús reinterpretada esotéricamente una interpretación esotérica considerando la reencarnación y la rueda del Samsara Samsara en sánscrito significa vagabundeo el alma vagabundea de cuerpo en cuerpo a través de la rueda de reencarnaciones impresionante sí la idea me cierra bueno quería compartirles esta reflexión hay enseñanzas de Jesús que hay gente que dice es mejor no conocer mucho a Jesús porque claro a veces Jesús dice cosas que no parecen tan buenas y a veces parece que sí que son buenísimas por ejemplo cuando a una mujer la estaban apedreando por haber cometido el crimen de adulterio crimen para ellos era un crimen para mí no es un pecado pero no es un crimen no merece morir para fue capturada en adulterio y yo digo bueno la apedrearon a ella la querían apedrear a ella porque no apedrean al hombre una sociedad machista por lo que veo la mujer tiene la culpa y el hombre que estuvo con ella no en todo caso tiene que estar la pareja bueno cosas que no cierran en el relato bíblico pero bueno agarra y dice y bueno y Jesús agarra y dice no, no la apedreen o el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y no arroja y nadie arrojó la primera piedra entonces tiraban las piedras en un costado y se fueron ¿no? y Jesús hizo dibujos en la tierra y bueno la salvó le salvó la vida a la piba está bien lo que hizo y uno dice bueno ese Jesús después dice lo otro al que tiene poco se le quitará y al que tiene mucho se le dará más no parece justo ni equitativo no Jesús está explicando un fenómeno espiritual muy profundo lo que pasa es que también hay que considerar la rueda del samsara del budismo y la ley de compensación del kivalión y ahí uno cuando relaciona esos temas ahí como que el engranaje va cobrando sentido ¿no? es como que distintos maestros de sabiduría en distintas épocas nos fueron dando distintos retazos de la verdad y después nosotros los iniciados tenemos que hacer lo que podamos para juntarlos para poder entender un poco la realidad en la que nos toca vivir tratando de ser buenas personas por supuesto que se yo no es ético agarrar a un mendigo y quitarle el dinero que tiene y dárselo a un millonario no es ético Jesús no nos está diciendo que hagamos eso pero Jesús yo creo que nos está explicando como funciona la ley de evolución claro nos explica un fragmento no nos está explicando todo porque claro quizás los devotos de esa época no estaban preparados para entender toda la enseñanza de Jesús Jesús es la semilla no es el fruto el fruto tiene que venir del pueblo de Dios de la viña del Señor ahí está nosotros somos el fruto bueno me pareció interesante hablar de este versículo bíblico porque creo haberlo entendido a partir del samsara y de la ley de compensación del Kivalion ¿no? cuando la ley de la ley de compensación forma parte de la ley del ritmo lo que va mucho hacia la izquierda después tiene que ir mucho hacia la derecha Dios atrasa la evolución lo más posible para que luego la evolución del alma sin importar cuántas reencarnaciones pasen se termine acelerando Dios le da sabiduría al que tiene sabiduría y al que tiene poca sabiduría le quita aún la poca que tiene y lo confunde todo para acelerar su evolución es como dice la doctrina shivaísta lean el libro si quieren danzando con shiva de subramon y jaswami shiva tiene cinco atributos creación conservación destrucción ocultamiento y develación le oculta el conocimiento al alma inmadura y le da más conocimiento al alma madura a mi me cierra me cierra si si shiva perfectamente puede ser yade con otro nombre en otra cultura si si pero la verdad que esa idea hindú combinándola con la idea budista y combinándola con el Kivalion que es filosofía hermética y combinándola con la Biblia es como que todo al final enseñan lo todos enseñan lo mismo de distintas formas no si por ejemplo yo creo en el Cristo interno porque aprendí eso de la doctrina del yo soy y un hindú cree en paramatma la forma vishnu dentro del corazón es lo mismo es la chispa divina interior expresada de otra forma en otra cultura es como que al final todos convergen a lo mismo y yo tratando de unificar todas las doctrinas en un solo sistema coherente y armónico mi sistema personal de gnosis creo que al final termino siguiendo las mismas verdades universales como dice tu propia religión te la inventaste vos Leonardo lo único que la crees sos vos si pero porque me ha dado algún resultado positivo porque está basada en la verdad porque está basada en la verdad porque trata de juntar la verdad de distintas religiones contradictorias entre sí pero que convergen cuando uno busca el sentido oculto esotérico de las religiones cosa que la insigne teósofa Elena Petrovna Blavatsky ya hizo hace más de 150 años en toda su literatura hay que leer los libros de Blavatsky yo tengo un enfoque más religioso y ella tenía un enfoque más filosófico pero yo aprendí leyendo los libros de Blavatsky así que hay que leer a Blavatsky hay que leerla hay que leer la clave de la teosofía Isis sin velo todo pero ella no creía en un dios castigador Leonardo y tú sí pasa que ella no consideraba el aspecto personal de dios se iba directamente a él el dios altísimo para Brahman y omitía a Shiva bastante lo omitía y trataba de enfocarse en los maestros de sabiduría porque los maestros de sabiduría nos traen enseñanzas de luz y de paz no se enfocaba en el dios de la destrucción y de la ignorancia trataba de ir a la conexión con la fuente original en su aspecto más elevado omitiendo el aspecto personal y desarrollando las enseñanzas de los maestros de sabiduría Krishna Buda Jesús el Morya Khan el Morya Khan Kutumilal Singh Dival Kul el tibetano Lady Nadia o Lady Nada aparece en los textos como Lady Nada yo le digo Lady Nadia porque el nombre Nada no me parece adecuado en otros textos se le dice Lakshmi la diosa de la fortuna distintos maestros ascendidos de sabiduría que transmitieron su sabiduría a través de la sociedad teosófica y de la actividad yo soy ¿verdad? bueno yo también saco mucho de ahí lo que pasa es que claro omitieron el aspecto destructivo de Dios omitieron a Jehová omitieron a Shiva omitieron a Yahvé y yo creo que no hay que omitirlo y tampoco hay que considerarlo un ser de baja evolución no 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 él sirva a un propósito más elevado de lo que parece hay que tratar de entenderlo no hay que odiar a Yahvé hay que entenderlo sí sí yo creo que es así bueno es mi pensamiento es totalmente discutible pero yo vivo mi espiritualidad de esa forma y en evaluación mía me ha funcionado bastante bien así que les comparto un poco esa experiencia esa percepción que tengo yo correcta o equivocada es discutible pero es la percepción que yo tengo entonces Abraxas es Dios en su aspecto infinito y Yahvé Sabaoth es Dios en su aspecto personal entonces Dios sí tiene un aspecto personal según usted Leonardo sí Blavatsky omitió eso quizás ella pensaba que no había un aspecto personal de Dios ella trataba de ir a un aspecto más elevado pero bueno yo también considero el aspecto personal aparentemente imperfecto pero no es imperfecto es tan perfecto como el impersonal y no dual bueno quería compartirles un poco este pensamiento este vamos cerrando acá paz a todos los seres muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos gracias gracias Gracias.